¿Qué tal? Muy buen día, mi nombre es Edgar Valdez del Pinecrest International School y hoy en la sesión trabajaremos un poco de resistencia de manera primaria como objetivo principal y de manera secundaria un poco de fuerza en algunas variantes. Para esto necesitaremos platos, conos o cualquier referencia que tengas. Pueden ser plenas de ropa, como calcetas dobladas, pueden ser vasos, lo que tengas en casa para trabajar. Necesitaremos tres. Formaremos un triángulo. Este triángulo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a colocar mis datos o mis referencias a una distancia de dos a tres pasos. Y al momento que yo hago tres pasos, como un paso en medio y hacia atrás, para yo tener mi triángulo. Aquí voy a trabajar. ¿Cómo es el ejercicio, la actividad? Yo parto de donde manca mi vértice, hacia los lados del triángulo, puede ser en cualquiera. Voy a empezar de aquí y las variantes van a ser hacia los lados. ¿De acuerdo? Y el regreso será en trote hacia atrás. Primero variante de ejercicio, yo voy a estar, repito, en el vértice y voy a ir hacia los costados, de acuerdo, en las caras de mi triángulo. Iniciamos con paso unilateral. Entonces yo me elevo, espada recta, levo pierna, llego a mi referencia, troto hacia atrás, paso plato. Y continuo en el siguiente, termino, hacia atrás, elevo, termino, hacia atrás y procedo. ¿De acuerdo? Cada variante la vamos a trabajar dos minutos, por un tiempo de descanso, dos veces. ¿De acuerdo? Entonces repito, cada variante serán dos minutos de trabajo, por un minuto de descanso, dos veces. Es la primera variante. Segunda variante será skipping, hacia adelante, termino, carrera hacia atrás. Skipping, carrera hacia atrás, skipping, carrera hacia atrás. Segunda variante, tercera variante, yo me voy a colocar en el vértice y voy a hacer cinco segundos de skipping y de manera lateral voy a hacer unidad y vuelta. Entonces yo hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, vengo y regreso, perdón, voy y regreso. Ya lo hice de un lado, me acomodo al otro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, regreso. Me acomodo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, lateralmente, voy y regreso. Entonces, ya sería la tercera variante. Segunda variante, hago cinco segundos de skipping y voy a hacer un step hacia el otro lado, cayendo con una sola pierna, impulsándome con la otra, ¿de acuerdo? Y regresando, caminata hacia atrás. Como ejemplo, hago uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajo, salto, caigo, equilibrio, me incorporo, me incorporo, caminata hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajo, salto, equilibrio, me incorporo y hacia atrás. Siguiente variante serán ranas. Yo hago cinco segundos de skipping. Llego cinco, bajo, salto, caigo, me incorporo, caminata hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajo, caigo, hacia atrás, me incorporo, caminata. Recuerda que al hacer tu rana, impulsarte y caer, mis rodillas no pasan de mis puntas. Y sería todo. Estas variantes, repito, dos minutos por un tiempo de descanso, un descanso, dos veces. Sería todo. Adiós.